Bueno, pues ya tengo acá a los chicos de Vida de Nosotros, tengo a Rey Martínez, su fundador. Está aquí Rey Martínez con su equipo, quiero que me los presentes para que obviamente a beneficio de toda la audiencia. Es más, yo voy a decir que ellos mismos se presenten, ¿qué tal? Mi nombre es Migda, yo soy la que habla de salud y todo eso. Ah, ok. Fernando Cordero, artesano, y todo lo que haya que trabajar lo hacemos. Todo eso ustedes lo hacen en... Actividades culturales, etc. Ah, ok. También con nosotros está Vivian Godoy y Delpho Parr. Vivian es detective en cuanto a problemas con animales y esas cosas. Y Delpho es... Perdóname, ¿vivian trabaja qué? Es con... ¿ven? ¿Puedo pasar? No hay espacio nunca. Ok. Bueno, ella se dedica a los casos de animales, maltratos de animales y ese tipo de cosas. Ah, ok. Entonces Delpho se dedica a la careta de Puerto Rico y a la tradición. Ok. O sea que Vida de Nosotros se compone de cinco personas que obviamente están llenando... Somos más. Ah, ok, son más. Somos más. Ok. Somos un grupo que nos dedicamos a promover lo mejor de Puerto Rico dentro de nuestros conocimientos. Ok. En el caso, como Migda, Migda se dedica a la cocina, a darte cosas saludables y donar y promocionar su negocio una vez. Pero, ¿qué es Vida de Nosotros? Vida de Nosotros es nuestra vida, lo que es la vida de puertorriqueños. Es todas aquellas cosas positivas que están ocurriendo en Puerto Rico, nosotros vamos tras ellas para darlas a conocer. Ya que es puertorriqueño que lucha por un mejor país. Ok. ¿Y cómo surge la idea de este proyecto? Nada, simplemente mi esposa y yo estábamos saliendo por Maunabo y nos encantó el chinchorreo, la salida y no había nada en YouTube, en Facebook, en Instagram y decidimos crear estos mismos videos de Nosotros, donde traemos a estos personajes, a estas personas que están dando lo mejor de ellos y darlos a conocer por esta plataforma. Ok. O sea que, por ejemplo, ustedes lo que hacen es que van recogiendo en cada actividad o cada lugar que ustedes, ¿verdad? Festival. Exacto. Festival. Y entonces ahí ustedes lo proyectan en un canal de YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Vida de Nosotros. Vida de Nosotros se escribe todo junto con una de esas al final. Y ahí tú puedes ver de todo, de todo lo que está, como si estuvieras en Puerto Rico. Desde el festival que tú jamás piensas que existen, hasta lo más conocido en el Vido San Juan, en el Morro, todo. Es como si fuéramos cazadores. Ah, ok. Cazadores de actividades. De actividades culturales. Lo que tratamos de demostrar es al público en Puerto Rico y al exterior, porque mucha gente nos sigue a nivel de Estados Unidos, muchos hispanos y latinos. Lo que buscamos es llevar la información que acontece dentro de nuestra inguita, que todos los fines de semana, de lunes a viernes, donde haya una actividad, sea cultural o sea alguna entidad benéfica, hasta actividad benéfica o lo que sea, que sea pro o positivo para la ciudadanía, pues ahí uno que otro nos coordinamos y mira, voy para allá, voy para acá, vamos a Curieta, siempre llevan a transmitir algo de un lugar en particular donde estemos, donde estén haciendo una actividad. Ok, o sea que el propósito de ustedes es llevar ese mensaje y difundirlo obviamente para que sepan, ¿verdad? Es más o menos como algo que tiene que ver con turismo, o sea, están tratando de dejar saber lo que hay en Puerto Rico. Más allá de. Ok. Es una lucha por dar a entender que los puertorriqueños somos personas luchadoras, fajones y que damos el máximo por nuestro país. Y proyectamos aquellas personas que desde cero empiezan su negocio hasta llevarlo a algo, una microempresa que es sustentable. Ok. Te doy el ejemplo de Mígda y el mismo Fernando, si pueden hablar un poco de lo que es. Yo por lo menos lo que ellos visitan, lo que son los festivales, yo visito lo que son los restaurantes, los restaurantes que tienen comida saludable, hay mucha gente vegana, mucha gente pues que está buscando cosas así saludables, pues yo me dedico a darle tips de comida saludable, de ejercicio y de saber dónde hay, dónde tú puedes ir a Chinchorreal y poder comer saludable para muchas personas que están buscando eso, pues yo me dedico más bien a enseñarles cómo comer y dónde tú puedes ir a comer algo saludable y para las personas veganas que padecen de muchas cosas, pues que tengan sus opciones ahí diferentes. Además de llevar esos tips que tú mencionas, o sea, dejar saber lo que pueden comer y lo que no pueden comer, llevas un mensaje obviamente detrás de lo que hacen, ¿verdad? Exactamente. Tengo mi restaurante que también pues ahí entonces tengo todo como quien dice a la parada y entonces pues doy oportunidad para las demás personas para que se puedan exponer y que sepan verdad que existen restaurantes así, son pocos, pero existen. Exacto, si no obviamente Puerto Rico está lleno de una gama de restaurantes, de paradores, de hoteles, o sea, hay muchas personas que desconocen que Puerto Rico tiene muchísimos lugares, yo soy una que no conozco toda mi isla. Exacto. Y a veces tú ves esos anuncios y tú dices, ay Dios mío, ese sitio donde es. Y no te va a dar tiempo, no te va a dar tiempo a conocer a todos. Por eso, porque es mucho lo que, ¿verdad? Y entonces ustedes obviamente pues se dedican a proyectar lo que es. Es correcto. Qué chévera se verían ustedes proyectando eso desde XLE, ¿verdad? Cuando quieran. Podemos hablar, podemos hablar. Oye, Fisu, yo siempre estoy, para que tú veas. Caramba, tenemos espacios disponibles, así que mire. Aquí solamente lo va a ver el mundo entero ustedes. Dentro del grupo, que es lo que estaba tratando de transmitir rey, buscamos más allá y también somos personas que deseamos ser esprimedores. Como el ejemplo, yo comencé como artesano. Soy hoy en día artesano en la estructura del árbol, la madera. Ok. Y viéndome la necesidad como artesano, tuve que buscar una alternativa que en Puerto Rico no hay ceras. Ceras para trabajar la madera o ceras para trabajar cualquier otro artículo, que mundialmente tres cuartas partes del mundo la utilizan, pues en Puerto Rico no la hay. Y me di a la tarea de poder confeccionarla. Comencé con la de abeja, que es mundialmente reconocida. Hasta los faraones la utilizaban con las momias para poder momificarla y conservar su piel, su momificación. Después de ahí, mi esposa tenía un aceite de cocotera en una esquina, la convertí en cera, de linaza, unos aceites que usábamos con la madera, la convertí en cera también, que no hay mundialmente. De seis ceras que he creado, mundialmente hay tres. A través de redes, que nos dimos la tarea de hacer el ejercicio. Y eso sale desde Puerto Rico. La primera, estoy sin querer queriendo, haciendo un precedente, que ya la tengo en varios establecimientos comerciales, en ferreterías grandes en Puerto Rico dedicadas a la madera, y recientemente ya estamos en, no sé si lo puedo decir. No, por favor. Por favor, cero anuncio. Te facturo, te facturo. Estoy promocionándome a un nivel internacional. Ah, pues tenemos que hablar. Porque si te estás promocionando en 40 te conviene, te vas a hablar antes que te vayas. Porque el producto es mundial. O sea, que no solamente si yo lo quiero presentar aquí en Puerto Rico, que estoy educando, porque no lo conocen. Estoy educando a nivel de Puerto Rico, a nivel internacional, el producto es factible. Y como te decía, tres cuartos de personas en el mundo lo utilizan. Y porque aquí nosotros no. Y dentro de lo que es vida de nosotros, ¿qué tú haces dentro de esta iniciativa? Sin querer, queriendo, comencé, yo no hacía entrevistas ni nada, porque soy artesano, pero dentro de mi trabajo regular siempre trabajé con comunicaciones. Y como artesano, había un lugar en el área de la Florida, donde han ido muchos puertorriqueños, y vi la ocasión de un establecimiento que estaba dedicado a la artesanía puertorriqueña. O sea, no China, no, puertorriqueña. Y le dije, me fui de vacaciones con una familia, y le dije, Rey Rey, hay una tienda aquí que está dedicada a artesanía, tú me dejas. Y hice mi primera entrevista a la dueña del establecimiento, la cual estoy, con esa idea, lo que quería transmitir, de que como nosotros recurrimos mucho a ese estado, que es el estado de la Florida, que los puertorriqueños cuando vayan, nosotros no consumimos lo de aquí, pero vamos a otro lado y lo adquirimos. Exacto. Pues eso es lo que quería transmitir, que pudiera adquirir artesanía en otro lado. Y comencé con eso, y de ahí, pues, la primera entrevista internacional... Nuestro primer corresponsal fuera del Caribe. Fuera del Caribe. Sin querer creer, entonces, de ahí, relativamente, las distintas actividades que hay en distintos pueblos, en la semana, en el mes del artesano, como otro compañero también, este, Delfo, que también, Ruth, si no me equivoco también, que es artesana. Buscamos una manera de transmitir, ok, hoy en este pueblo, nosotros nos encontramos, hay una actividad, participen, o apoyen. Usualmente hacemos live en esos lugares, entrevistas a los artesanos. Y sobre todo, también, destacar aquellas comunidades. Hoy en día, ha habido un boom en cuanto a las comunidades produciendo actividades, ya sea para recogida de fondos, para un millón de cosas. Entonces, nosotros les damos la oportunidad para que ellos se proyecten a través de nuestro programa, ¿no?, en YouTube, en nuestra plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Por alguna razón, nuestra plataforma está llegando hasta África, a unos países que uno se queda increíble. Y gracias a Dios, ¿verdad?, a todos por el apoyo. Jamás imaginábamos que llegara a este punto. ¿Cuándo nació esto debido a nosotros? Llegamos dos años. Llegamos dos años, este junio ya del 2017. Ah, ok. Entonces, también, dentro de lo que hacemos, también apoyamos aquellas causas benéficas. Aquellas personas que van a pasar una operación, alguna situación difícil. En una hicimos un comercial para una muchacha en la República Dominicana. Y de pronto, hicieron, bueno, ese comercial lo proyectaron a la televisor. De pronto, estamos nosotros a la televisor de la República Dominicana. Entonces, dijeron, ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y yo a mi esposa, bueno, yo creo que esos somos nosotros. No lo creían. Así. Este, y pues, estos medios, pues, como yo lo veo, es para poder darle la oportunidad a estas pequeñas microempresas, las microempresas, para tener un foro para ellos presentar lo que están haciendo y nosotros apoyarlos. Así que cuando entra bien a nosotros, no tan, además de ver las bellezas de Puerto Rico, va a ver a aquellas personas que están luchando por crear su microempresa y subirla. Ok. Y ustedes todos realizan lo que son las entrevistas en los diferentes lugares. Todos hacemos diferentes cosas. Ejemplo, Jessy le da consejo a la empresa. Mildabla de nutrición. Fernando se encarga de entrevistas junto con Delfo. Ok. Tenemos a Vivian que te va a traer todos los temas con respecto a los animales, cómo cuidar tus perros, que son las leyes que no conocemos. Eso lo voy a poder ver con Vivian. Ok. Y así es, es bien amplio y bien, yo lo encuentro de una forma muy entretenida. O sea, que Vivian entonces orienta sobre lo que es el maltrato animal y todo ese tipo de cosas. Pues Vivian, más adelante hablamos para traerte al programa y que puedas entonces hablar sobre eso. Pero aparte, o sea, desde que yo estoy en el grupo, la competición que se ha establecido o el formato que se quiere transmitir de vida de nosotros, no solamente es a lo que nosotros nos dedicamos. Como dice Rey, causas, motivaciones, oportunidades. O sea, buscamos una manera de que todo lo que sea bien a nosotros, todas las personas que nos siguen, pueda haber variedad. No van a haber más de lo mismo. Y todo esto ustedes lo hacen pro bono. Sí, no, nosotros no cobramos. No cobramos. No es mi intención y además me lo apuesto. No solo sí, si alguien se quiere auspiciar en nuestro canal, eso sí. Pero fuera de nosotros ir a un lugar, pues al momento no estamos facturando. Y es de nuestro tiempo libre. Y es de nuestro tiempo libre. Tenemos nuestro trabajo. Es una muy buena iniciativa, fíjate, para que obviamente, ¿verdad? Todas las personas que así quieran, pues, seguir a lo que es Vida de Nosotros, lo pueden conseguir en las diferentes plataformas. Todo en Facebook y YouTube, Vida de Nosotros, Vida de Nosotros todos juntos con esa al final. Y Twitter, Instagram, Vida de Nosotros, uno. Uno al final. Ok, ahí lo escucharon. Ese era Rey Martínez y su séquito, Vida de Nosotros, acá con la VIP de la radio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!